El arte popular expresado en el canto y la poesía, la música y declamación, Marañón Satélite presenta Talentos de mi Pueblo, un programa especial con nuestros artistas populares. Talentos de mi Pueblo, es el arte popular. ¿Cómo se llama el cuadro de catamá y interpretar? Recuerdo nuestra nueva aventura. Ah, ¿y qué recuerdos tiene más comentado usted, don Pequeno? Yo tengo un buen beso, le he dejado muchos, muchos recuerdos. Talentos de el mes de abril, con 20 puntos, nos armamos a Ocebo Díaz. ¡Los aplausos! ¡Gracias! 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 a participar en Radio Marañón, ya que nos da la oportunidad. Yo estoy cantando en un grupo que recién se está integrando. El nombre del grupo es Corazón Sensual. El nombre del grupo es Corazón Sensual. El nombre del grupo es Corazón Sensual. ¡Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir adelante! El arte popular expresado en el canto y la poesía, la música y declamación. Marañón Satélite presenta... ¡Talentos de mi pueblo! Un programa especial con nuestros artistas populares. ¡Talentos de mi pueblo! ¡Es el arte popular!